En la vida nos encontramos con barreras y yo me he encontrado con miles. Mi primera barrera fue la educación. Cuando yo nací no se hablaba de inclusión educativa, pero a mi madre se le ocurrió que yo debía estudiar en el mismo colegio de mi hermano mayor y fue ella la que me enseñó a leer y escribir. Estudié hasta noveno grado en colegio regular y aunque no me iba muy bien en matemáticas, me encantaban las sociales naturales, deportes y formaba parte del grupo de danza y del colegio y del grupo de música. En el colegio empecé a practicar deporte como natación, tecondo y patinaje. Al llegar a Bogotá la situación fue más complicada. No sabía que el colegio podía recibirme, así que tuve que ir a educación especial, donde al comienzo no me atrataba pues yo tenía 16 años y mis compañeros de grupo más de 40 años, ya que eran talleres para los más adelantados. Después de buscar varios lugares que se pudieran acomodar, a lo que quería y construí un lugar que me facilitó estudiar en el Servicio Nacional de Aprendizaje y graduarme como auxiliar de Servicio de Apoyo Logístico, pues yo quería graduarme con mis hermanos. Fue difícil entender los módulos de aprendizaje porque no los adaptaron en nuestra discapacidad, pero con la ayuda de mi madre logramos entender la materia, salir adelante. Hice mis prácticas durante un año en almacén de hultelería como auxiliar de aseo en los jardines, también formada de parte de grupos de danza. Y eso me permitió viajar por muchas ciudades presentando a Bogotá. Mi segunda barrera fue el transporte. Para ir a mis prácticas tuve que aprender a movilizarme por Bogotá en transporte público y fue todo un reto. Los buses pasan muy rápido y no lograba. Pero en la ruta, por mi dificultad visual. Por lo anterior, te vi entonces fijarme en los colores, ya que en esa época no existía el zip y yo hacía para los que fuera amarillo con oro, que sabía pasar cerca de mi casa. Después, en el zip observo los números y así me resulta más fácil. Un día hubo un accidente y tuve que pedir al conductor que me buscara otro bus, pues ya le había pagado mi pasaje. En otra ocasión en la que me desplazaba en Transmilenio, cuando fui a bajarme en la estación que me correspondía, las puertas no se abrieron. Tuve que seguir por un largo trayecto hasta poder volver a casa. Difícil, pero logré. Me movilizó sin acompañamientos. Tengo el cuidado de enviar a mi familia los datos de buses y la placa de taxi que tome. Mi tercera barrera fue el trabajo. La persona con discapacidad tenemos muchas dificultades para conseguir un trabajo, pues se piensa que no somos capaces de realizar tarea, cumplir el horario o tener norma de una empresa. La mayoría de las veces necesitamos que una fundación, asociación o institución no busquen la oportunidad laborales. Una vez logrado el trabajo, en ocasiones, surgen inconvenientes algunos jefes o compañeros que no entienden nuestra discapacidad. Por lo tanto, no saben dar instrucciones ni aprovechar en nuestra fortaleza. En el año 2011, tuve la oportunidad laboral que permitió trabajar en una empresa de café colombiano. y donde tengo un trabajo digno como el técnico del café y con su respeto, reconocimiento de mis jefes, compañeros y clientes de la tienda. Allí cada día aprendo y ya sé preparar viento campesino, capuchino, mochachino, nevado. Pero lo más importante, me siento útil mientras estoy solo. Tengo un salario, comparto con muchas personas y soy muy feliz. Pues reconocí mi trabajo y me postularon en mi primer año de trabajo como novato del año y también participo en el campeonato de parismo en la empresa que trabajo he vivido lleno la inclusión laboral, social, pues tengo un contacto diario con miles de clientes que me respetan y se siente muy bien atendido por mi servicio. Ya cumplí siete años trabajando en esta empresa de café, pero tuve que pasar algunas dificultades para lograr un contrato directo de trabajo y tener la misma garantía laboral, ya que la interdición no permitía firmar contratos. Pues se creería que la persona con discapacidad no teníamos capacidad legal ni podíamos decidir solo en nuestra propia vida. una barrera legal. Todas las barreras anteriores se sumaron cuando me di cuenta de que legalmente teníamos definida una barrera en el todio civil que no nos considera sujeto de derechos o ubicaciones, sino a integrados intelectos solo por nuestra discapacidad. Según estas normas, la persona con discapacidad no podíamos firmar contratos laborales, tampoco podíamos ejercer en nuestro derecho al voto, aunque atendamos la propuesta del distinto candidato y no nos dejamos compensar por nadie. A tema de esto estaba la posibilidad que teníamos de pensar, organizar en nuestra propia vida. En mi caso, aunque tengo una novia desde hace seis años que se llama María Vivergas y a quien quiero mucho no me estaba permitido pensar matrimonio y no voy a dejarlo. todo esto hizo que apoyara todos los esfuerzos que se han dado para que exista una ley que nos dé capacidad legal y se respete en nuestros derechos. Por lo anterior, estuve en el Congreso de la República de Colombia practicando el proyecto de ley para la capacidad legal de la persona con discapacidad que busca acabar la intervención. Necesitamos apoyos, algunos casos apoyos que todo el mundo necesita cuando se van a tomar decisiones importantes. Este proyecto ya fue aprobado en Senado y Cámara de Presentantes donde fue oída mi voz y con ella la detectó la persona en condición de discapacidad. El pasado 26 de agosto fue sancionado por el señor Presidente de la República y se compitió en la ley 19.96 por medio de la cual establece el régimen de discapacidad legal de la persona con discapacidad mayor de edad. El 9 de septiembre hablé y no tengo miedo en la presidencia de la República en la socialización de la ley invitado por la consejería presidencial para la participación de la persona con discapacidad. El 1 de noviembre termine en el compensatorio de la rama judicial invitado por la Corte Suprema de Justicia para hablar sobre mi aporte en la mencionada ley. Me siento orgulloso porque en el poder legislativo del Estado coloreano se escuchó mi voz y así ya contamos con una ley que protege nuestro derecho a tomar decisiones. También por haber hablado ante el poder judicial para que que cambie la materialidad que tiene respeto de la discapacidad y así pueda aplicar la ley. Finalmente quiero decir que todos encontramos con pared en la vida. Lo importante es que nosotros decidimos que grandes son y si nos vamos a dejar vencer por ellas. Ahora yo les pregunto y para ustedes que tan grandes son sus paredes buenas tardes. Aplausos. 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 Aplausos.